Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó